Pero pase lo que pase, esta es una fiesta. En este 5 de mayo, los trabajadores del campo recibieron una sorpresa muy especial. Grandes estrellas de la música y el espectáculo como Kate El Castillo, Los Tigres del Norte, Mark Anthony, Maná, Juanes, muchos más. Todos se unieron en un concierto virtual en beneficio de los trabajadores del campo. El objetivo es recaudar 3 millones de dólares para ayudar a estos héroes silenciosos que arriesgan su vida todos los días para que no falte comida en la mesa de nadie aquí en Estados Unidos en medio de la emergencia.